He tenido un año de mierda, no he sacado nada, pero estaba preparando un disco y me siento orgulloso Pa' no entendéis eso chico, no todo es ganar y pagar, por eso no vendo la piel si no he cazao el oso Sección de promoción número 2, con todos ustedes, Lizer Jimeno, 20 años Él mismo se define como un rapero hardcore, además con toques nuevos, eso de los toques nuevos me lo vas a decir después Así os enganchamos un poco, más conocido como Notac ¿Qué tal hermano? Bienvenida Puta madre, qué tío Notac aquí en la casa Y es que siempre sabes que nos gusta hacer el jueguecito de ¿Dónde viene tu Aca? Notac Pero eso nos lo guardamos también, este nos lo guardamos esta vez para un próximo programa donde hablaremos contigo en profundidad de todo Vale Así que nos vamos a centrar ya en el nombre, tu nombre normal ya no es muy normal porque Lizer con Z Lizer Lizer con Z ¿De dónde viene Lizer? Pues es un nombre en aragonés que proviene del sur de Francia y es el patrón de un pueblecito que está, bueno un pueblecito grande que está por aquí cerca que se llama Zuera Y eso como en mi familia se habla aragonés y tal pues ¿Sabes algo en aragonés? ¿Líneas bravas como se dice en aragonés? Líneas bravas yo creo que se llama A los 8 años llega a tus orejas a las cosas por su nombre y te explota el cráneo, ¿qué te ocurre? Pues la verdad es que lo escuché tío y flipé bastante, me lo puso mi padre que yo, a ver, ya había escuchado algo de rap por radio, por cintas que tenía él y tal Pero nunca me había puesto a mirarlo detenidamente y tal, entonces escuché las cosas por su nombre y dije, ostia este tío está haciendo algo totalmente distinto a todo lo que yo había escuchado hasta ese momento y lo que escuchaba la gente de mi edad y lo que escuchaba la gente de mi alrededor Escuchaban Melendi, Melendi estopa, pues cosas que sonaran en ese momento o lo que fuera El reggaetón de turno El reggaetón de turno efectivamente Y llega de repente Sohai y te rompe todos los esquemas Claro, llegó Sohai, me puso eso delante que yo veía que el tío entraba a cuchillo, ya empecé a escuchar a violadores y ya pues uno detrás de otro cogiendo discos y tal No solo joven comienzas con el rap, sino que tocas otros elementos como es el graffiti en el que estás activo Si Si estás activo, no te va a preguntar el aka, ya sabes No te lo voy a decir Bueno, aunque lo dijeras, sabes que a piro le pusimos el pi, a ti te lo podemos poner también Nada, nada, a mí ni el pi Y en la entrevista previa me dices que has intentado bailar break Has intentado bailar break, intentar bailar graffiti es complicado, o sea, pero has, o si podías intentar Pero bueno, imagínate bailar break y a la vez pintar graffiti, sería muy loco Hostia, pues ya lo probaremos, ya lo probaremos Y así, en una estás activo y en el art graffiti sí, pero en el break estás activo Hay un b-boy, hay un b-boy no tag No, no hay b-boy no tag En este podrías decir, ¿qué nombre de b-boy te pondrías? B-boy, crazy, 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 crazy No sé, tío, tendría que pensarlo mucho, es que el no tag también está muy pensado Lo cual es que eso es para otra entrevista, chavales Sí, eso es en la que vamos a tener un poco más que hablaremos un poco en profundidad con él Hablaremos sobre tu aka, hablaremos sobre otras cosas, sobre tu en profundidad Y es que solo te falta producir, tío ¿Producir beatbox y hacerte unos scratches? No lo sabe nadie, tío También es que estoy muy bien acompañado, entonces no necesito ser productor Ni necesito saber scratches porque tengo a los mejores en el equipo ¿No lo descartas? No lo descarto nunca, tío, solo el tiempo lo sabe Momento de hablar de los referentes Uno muy claro en tu vida, en el hip hop, es tu padre Mi padre me abrió todas las puertas a todos los elementos que el hip hop me ha dado Y he podido probar Y sí, él era, a ver, no era rapper como tal Pero era el que me abrió, pues eso, todas las puertas al rap Me llevaba muchos conciertos Él conocía gente que pintaba y había estado ahí cerca de la movida Del break también, pues porque había organizado cosas en su trabajo y tal Y te ponía, y escuchabas con él el rimadero El rimadero lo escuchaba mi padre ya en el año 2004-2005 Ya los estaban escuchando ahí Y claro, pues yo ya iba viendo lo que era el rap y tal Pero no me llegaba a atraer tanto Porque también, claro, yo tenía 5 o 6 años, pues no me daba tanto Y me cuentas que de ahí sacas rap americano Que tu padre no tenía mucho rap americano En el rimadero escuchas rap americano ¿Te acuerdas qué sonaba en aquella época? Pues yo qué sé, yo en el rimadero he escuchado Rakim He escuchado Ice Cube He escuchado toda esta gente que son grandes del rap Y que han sido referentes siempre Pero que claro, para nosotros, o para mí en ese momento Eran menos accesibles Pues porque yo sobre todo escuchaba En el rimadero todo tipo de rap Y luego pues en discos que tenía mi padre en cintas tal Pues sobre todo panorama español Flowclóricos lo he escuchado muchísimo Violadores lo he escuchado, vamos, hasta la saciedad de S.P.D.K. Arian Apoyo Arian Apoyo, nos lo poníamos mi padre y yo ya Yo tendría pues en el momento 10 años Pues nos lo poníamos, vamos, me sabía todas las canciones del disco ¿Te acuerdas de la canción de Suelo Soñar? Con Ferit, Frante y... Pues no, pero mira, Frante Me acuerdo un álbum que se llama Franta Attack Que ese, vamos, me lo comía también muchísimo Y de Arian Apoyo el álbum era Gancho Perfecto 2014 Yo lo he nombrado como La Decisión La Decisión Fue un concierto de violadores En el que tú con 13 años Ves a unos señores dos horas y media Haciendo saltar a cientos de personas como tocinos Sí Y tú dices, yo quiero hacer eso Yo, vamos, fui a ese concierto, me llevó mi padre Y era, pues eso, Pilares 2014 Un concierto de la hostia Claro, los tíos, pues eso, dos horas, dos horas y media A muerte sin parar Con penetrándose entre ellos Como yo no había visto a nadie hacer eso Y, o sea, yo de ese concierto incluso me salí Pues diez minutos antes de que acabara ya Es que no podía más No es cansadico No podía más Trece añicos Claro ¿Qué vas a hacer con trece años? ¿Qué hora, qué sería? ¿Las diez de la noche? No, más tarde, más tarde Cuando se podía, cuando se podía Cuando había conciertos, ¿te acuerdas? Cuando había conciertos y no había COVID este de mierda COVID este Y sin mascarilla Y sin mascarilla Dos años después, esa decisión de yo quiero hacer esto Nos lleva a una canción que se llama Contra todo Que es mi primer tema que... Que tú me has dicho... Es que es textual, vamos a abrir comillas Vaya perla, ja, ja, ja Vaya perla porque... Claro, yo muy crío aún Y ya se me veía que no iba a entrar al rap a buenas, digamos Ya entraba a cuchillo Ya se veía un poquito por donde iban a ir los tiros Ya empezabas a bifear Ya empezabas a lanzar cuchillazos tú también Sí, yo, claro, había tenido unos referentes muy buenos y muy duros Y a mí me molaba mucho el rollo pues de rap A ver, el Ego Trip este que hay en el rap Que todos lo sabemos Que luego, claro Todos somos personas y tal Pero dentro del juego Pues el Ego Trip siempre tiene su papel Y a mí siempre me ha gustado eso Y en ese tema ya se empezaba a intuir Digamos que ese es el primer tema Pero luego hay realmente un uno O el uno, punto número uno Sí Que se llama Zag, zahar, core Y ese ya es tu primer tema, digamos Ya no es la perla, la perlita, ja, ja, ja Esto ya... No, no, eso ya era un tema, digamos, serio Que, bueno, a ver, serio Que grabamos el videoclip ahí en 10 minutos Un one shot Que ni me sabía la letra Ni me sabía la letra Era un puto desastre Pero ya la letra pues empezaba a ser Pues mejor, estaba mejor clavada y tal Y que sobre todo mucha actitud Sí, yo creo que lo que Lo que empecé a tener ya en ese tema Era actitud de decir Aquí estoy yo Y me lo voy a comer Y no va a haber nadie que se me ponga adelante Vemos mucha actitud también en un tema Relativamente cercano Que es en francés Sí Que se titula Valier Valier Jamais et assez Valier, Valier C'est pas tard qui est Valier, Valier Que le mec de la société A, 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 A De rien a négocié Hemos cambiado de... Espera, espera, que siempre quiero decir esto Líneas bravas, esto va número 3 Acción Vale Hemos cambiado de repente Ahí de lado Pero todo está bien ¿Vale? Todo está bien Porque vamos a hablar de una cosa Ganador De ases de barrio De la... De la primera edición De la primera edición ¿Por qué crees que te lo llevas? A ver, yo creo que me lo llevo Pues porque Ya llevábamos un tiempo trabajando En el directo Yo creo que es uno de nuestros puntos fuertes Yo siempre hablo en plural Porque creo que Nota que no solo soy yo También es la gente que llevo detrás Y llevábamos ya un tiempo Preparándonos para Entrar a un escenario Y comernoslo entero Y entonces claro Pues entramos a Al concierto de ases A cuchillo Totalmente Pero no hubo ninguna Ninguna pausa ni nada O sea Entramos ahí A darla toda Porque el jurado Era estelar El jurado era una puta pasada La verdad ¿Quién es el anero? El jurado era Fran Que dirige un programa Aquí en Aragón Radio Fran Navarro Un saludo para Fran Fran Navarro Muchas gracias Que también me hizo una entrevista Cuando no había crecido tanto la vaina Etiqueta negra El mismo peinado Que es una ley Sí Lleva el mismo peinado El mismo peinado que yo Y luego estaban El Momo Estaba también Muna La mujer de Casey Que joder Ya lleva unos cuantos años También rodando En estas vainas del rap Y el gran Casey O Que El jefe El puto jefe De esta vaina El jefe El jefe de la banda El jefe de la tribu Estaba Y ellos deciden Que tú Eres el vencedor Sí Hombre La verdad es que fue una puta pasada Porque Había nivel además Ya se sabe que Zaragoza es potente En esto Pero es que Había un nivelazo Además competías con gente Como Dolodegos El de Niler El J Estaba el Silvayamán También Silvayamán Que cantaba con Con PDV Y como tenemos A PDV en la casa Vamos a preguntarle Que le pareció El que pareció Javi Que te pareció Notac Se lo llevó justamente ¿No? Deberías haber sido Silvaytú No A ver Si yo Solo La ayudé En la canción De todas formas Para mí era justo Vencedor Rotak Porque Fue el que mejor Lo hizo tanto En la final Como en el resto De conciertos Que hubo Para mí Yo desde fuera Un poco como espectador Para mí fue el mejor Y no es al que Te lo llevaste Porque fue el que mejor Lo hiciste Para mí También Hubo mucho nivel Hubo mucho nivel Pero Yo creo que Entrepuesta en escena Letra Incluso la voz También puede afectar ¿No? Palabra de PDV Pronto con todos ustedes Hablemos de lo nuevo Hablemos de Dirty Hunt Vale Dirty Hunt es un álbum Que bueno Lleva un proceso Un poco largo Y tal Y un poco duro Son nueve temas Nueve temas Donde Bueno pues hay Bastante más variedad Que la que habíamos Presentado anteriormente En francés Variete Hay Hay Un tema que tiene Estribillo en francés Hay Un tema de salsa Hay temas que Tienen Pues A ver Lo que hemos intentado hacer Es coger Las cosas del rap Clásico Que digamos Que nos gustaban a nosotros Porque nosotros siempre Hemos sido de ese tipo de rap Y es el que más nos ha representado Y más nos ha llenado Digamos Y le hemos intentado Pues meter Pues Distintos flows Y Y alguna parte De cantadica Y tal Entonces eso ¿Quién Quien tienes de productores Importantes? Pues mira De los nueve temas Cuatro han sido Producidos por Wext Un productor extremeño Un gran abrazo Para el Wext Y el Falcon Tío Que son unos cracks Y Luego Bueno Todo el proceso De grabación De audio Y tal Ha sido llevado Por la novena dimensión Por el Unai Y por el Boxer También Un gran amor Para ellos Tío Que se han portado De puta madre Con nosotros Y eso tío A ver Yo creo que Es un disco Que dentro de mi esencia Es distinto Y que ha mejorado mucho La calidad Y ha habido un salto De calidad En lo que Estamos haciendo Hay cuchillazos Hay cuchillazos Como siempre Eso no falta Hay algo alegre ¿Has escrito contento Y feliz En este momento Hay algo En este disco He escrito La primera canción De mi vida Que la he escrito Así alegre Y diciendo Hostia Esto va a salir De puta madre Y va a ser algo Sí alegre ¿Cómo se titula? Danae 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 La Fem Fatal De clean Bueno Yo creo que Llámame loco Llámame visionario Pero estamos hablando Del disco Hablamos de nueve temas Hablamos de que Le aportas un toque nuevo Al hardcore clásico Zaragoza ¿No? ¿Qué te parece Si terminamos Con un tema? Con un tema Yo Un one love Para toda la peña De Zaragoza Rap real Con las líneas bravas Yo He tenido un año De mierda No he sacado nada Pero estaba preparando Un disco Y me siento orgulloso No entendéis de eso chicos No todo es ganar Y pagar Por eso no vendo la piel Si no he cazado el oso Cuando vais a enterar Que esos líos Por ver quién es cabeza De cartel Son vergonzosos La música es algo más Me salí del panorama Porque está lleno de mentirosos Canto con cuatro Lo demás quedó atrás Mis chavales Y mil pavos En ropa También son all stars Fuera del ranking Hay más mar pa' nada Callejones con miradas Indiscretas Mucho que contar Salí a las tías A ver si podía pintar Y pa' venir un tren No había más remedio Que saltar Nos vi un jurao malo Y avisó a la pipa Y ahora los guripas Hijoputas Nos quieren juzgar Y no hay más Marrones y morenas Dime cuánto vas a dar Dime cuánto vas a dar para alcanzar la última Cuántos moneymakers Cuántos problemas Voy a ser nómada pa' alcanzar las cosas buenas No hay más Marrones y morenas Dime cuánto vas a dar para alcanzar tu última Cuántos moneymakers Cuántos problemas Voy a ser nómada pa' alcanzar las cosas buenas No te imaginas cuántas horas en ganito sin tarima Gozábamos sin fama No la quiero prima Quiero privar hasta llegar a la cama y no tener calma Con las uñas en la espalda me dejes tu firma Salir de noche y regresar de día Si no vivo, ¿cómo quieres que escriba? Es imposible, tía La lógica me dice que no debería Fiarme de la lógica si quiero mis ganancias Asalto barcos como Sparrow Piratería Me ha roto por el ego como solo en la cafetería Por ahí dicen que he cambiado, que no soy como solía Si no cambio, soy un necio, todo tonterías Quiero mandarle un abrazo a la mamma mía A los chavales que tiraron de mí Cuando yo no podía Pa' todos ellos tengo el corazón abierto Que me pillen en los días soleaos En los que estoy contento Y no hay más Marrones y morenas Dime cuánto vas a dar para alcanzar la última Cuántos moneymakers Cuántos problemas Voy a ser nómada pa' alcanzar las cosas buenas No hay más Marrones y morenas Dime cuánto vas a dar para alcanzar tu cima Cuántos moneymakers Cuántos problemas Voy a ser nómada pa' alcanzar las cosas buenas Yo, yo Un gualob Ya te digo Boba, línea bravas Toda la empeña Real Ya Voy a ser nómada pa' alcanzar las cosas buenas Pa' alcanzar las cosas buenas 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 Más abordadas Voy a ser nómada pa' alcanzar las cosas buenas Líneas bravas Toma número 5 Acción Acción Ya estamos Venga, despedida Yo creo que han quedado cosas muy claras Sobre todo Dirty Hub ¿Qué es lo que queremos dejar ahí? ¿Qué queremos venderos? Al final lo que queríamos venderos es Dirty Hub Nueve temazos Nueve temazos Hablamos de variedad en tu hardcore clásico Hay algo ahí distinto Ya lo veréis Y que más que más tenemos productores Y ya os hemos dejado una pequeña muestra Así que el lanzamiento ¿Para cuándo? El lanzamiento es el 1 de marzo Saldrán 3 videoclips Va 3 vídeos el 1 de marzo Un videoclip con el señor Reko De duelo de egos Reko Ese mismo Y nada A partir de ahí El día 5 sacamos otros 2 temas Y el día 7 otros 2 creo Y se subirá a Spotify Cuando quiera Spotify Porque es un hijo de puta Díselo de mi parte Que te jodan el puto Spotify Que te jodan Spotify Y va a estar Va a ponerlo en las historias de Insta y tal Así que darle por ahí Una compartida guapa Pues eso Aquí nos despedimos Digo la marcha 22 Para niñas bravas Notac Para sí mismo Para ti Así que un gran placer Chavales Cuidaros mucho